La verdad de Capriles. Este es el tema por el cual se está preguntando muchísima gente de vida cuenta de que María Corina Machado ya dijo su verdad, que va a continuar hasta el final. El retiro de la candidatura, no obstante haber sido pronunciado al país o anunciado al país por Capriles en un video, el domingo en la noche, tiene una frase que es la clave de todo el plan, de toda la verdad de Capriles. Y es que la verdad es que bastante teníamos como espectadores del mundo y como habitantes de este planeta con la preocupación por los ataques en Medio Oriente contra Israel, la respuesta de Israel y las repercusiones que esto va a tener globalmente. Y por supuesto, el régimen de Venezuela, aliados con los terroristas, nos trae directas consecuencias a los venezolanos, estemos donde estemos, como para que ahora llegáramos a la conclusión de que Capriles no se retiró, abrió la guerra. La verdad de Capriles.